Nosotros empecemos con el tema de los refuerzos, ¿cómo va el tema de las nuevas contrataciones para la América de Cali? Bueno, el profesor Osorio ha hecho una lista de jugadores y ahí hemos traído algunos, lo hemos podido con todos, porque algunos equipos han negado, otros por limitación económica. Pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para atender todas las demandas que hace el profesor Osorio. Sí, ahora, ¿son muchos los nombres que está pidiendo el profesorio para este nuevo proyecto? No, no, no es nada del otro mundo. De hecho, en contraamérica, le piden el doble o el triple, o algunos dicen, no sé cómo vamos a armar a nuestro rival, pero ahí vamos, ahí vamos mirando qué hacemos. Claro, eso no es fácil, presidente. No, no lo va a comprometer con nombres, aunque si quiere darme los bienvenidos. Pero, ¿en qué posiciones hay que traer jugadores o en qué puestos Osorio le ha pedido reforzar la nómina? Inicialmente nos pidió defensa central, lateral izquierdo, lateral derecho, volante mixto, extremo, volante creativo y un delantero. Don Tulio, ¿para cuándo ustedes esperan tener cerrado esa cantidad de refuerzos que usted nos acaba de mencionar, por lo menos en esas posiciones? Estamos trabajando en eso y ojalá que antes de terminarse el mes, tengamos nuestra nómina completa. Don Tulio, finalmente, ¿en cuánto se va a vender a Duván Vergara? Y me imagino que era inevitable poder retenerlo un tiempo más en el América por sus condiciones técnicas y su calidad futbolística. Sí, nos queremos hacer una negociación con un monto grande, pero no es posible. Esta pandemia nos tiene, esta pandemia desinfló mucho las cifras económicas de todos los jugadores a nivel mundial. ¿Qué posibilidades hay que vuelva Hugo Rodallega a Colombia y que venga puntualmente a la América de Cali? ¿Se la cambio por de Duván Vergara a Hugo Rodallega? Bueno, ya tengo que pedirle el visto bueno al profesor Osorio. Pero sería un gran fichaje, presidente. Imagina usted verlo al lado de Adrián Ramos en el frente de ataque. ¿Sería una delantera de lujo en el fútbol colombiano? Sí, Rodallega es un gran jugador, un gran profesional y está haciendo golpes en Turquía, que es una liga competitiva. Presidente, ¿pero usted ha hablado con Hugo Rodallega por estos días? Usualmente hablo mucho con Rodallega, cada dos, tres, cuatro meses. Don Tulio, ¿hay jugadores extranjeros en el radar de la búsqueda de ustedes para sumar al club como refuerzos? Osorio me ha pedido jugadores colombianos. Y casualmente los que me han pedido están en Colombia. O sea, ¿qué es decir que las contrataciones y la base de la nómina de la América de Cali va a ser colombiana? Bueno, ahí tenemos a Urella y a Graterol. Pero lo que va a pedir es jugadores colombianos. El Soli tiene esa preferencia por jugadores colombianos. Claro. Sí, así fue en Atlético Nacional, justamente. Végame, Don Tulio. Hablando de Osorio, el técnico está tranquilo con la nómina que tiene para afrontar la liga y sobre todo la suramericana, que son, digamos, el examen más inmediato que va a tener Osorio. Bueno, sé qué preguntarles, porque hay un par de jugadores que uno ha podido traer. Seguramente que si le conseguimos a todos los jugadores, va a estar más tranquilo. Pero ya esa respuesta se la hará a él. Nosotros hemos tratado al máximo de traer los jugadores que le ha pedido. Usted ha tenido, Don Tulio, varios técnicos en el América de Cali, ¿no? ¿Cómo le ha parecido hasta el momento el trabajo de Juan Carlos Osorio? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha llamado la atención? Es un obsesionado por el fútbol, por el entrenamiento. Ese hombre respira fútbol día y noche. La verdad es que está enfocado en hacer grandes cosas en el América. Ojalá que lo logremos y que venga mucho tiempo con nosotros. Estamos a esta hora en el alargue de Caracol Radio con Tulio Gómez, presidente de la América de Cali. Don Tulio, ¿cuánto es el plazo que ustedes se han fijado con Juan Carlos Osorio para que este proyecto de frutos y se cumplan las metas que se han propuesto con él? Bueno, mínimo dos años, pero ojalá que sean cuatro, cinco, seis. Recuerde que Ochoa llegó por unos dos años y duró como ocho o nueve años en el América. Ojalá, para hacer procesos, para lograr grandes triunfos, que es de buenos procesos. Y para ello es necesario tener una nómina base y un técnico que tenga continuidad. Don Tulio, ¿es cierto que América ha declarado intransferible a Santiago Moreno? Por este semestre, por este año, lo hemos declarado intransferible porque Osorio ha llegado a ver eso. Pero déjenme decir, ese crack que aquí lo volvamos, lo potencializamos. Entonces no podemos vender lo que... Y obviamente tampoco vamos a vender todos los jugadores porque de pronto ya con Durán Vergara cuadramos un poquito caja. Y hacemos unos arreglos de otra cancha, un centro de atornimiento y la llegando a vender todos los jugadores. Además, si nos han ido varios jugadores claves, entonces no podemos dejar que Madrid no también se nos vaya. Que perdón, que Santiago nos vaya. Y continuando con este tema de las salidas de jugadores, ¿ustedes no sienten que a los hinchas les han dolido bastante las salidas de jugadores como Carrascal, Dubán Vergara, Jesús Cabrera, que obviamente no son fáciles de reemplazar por su talento? Sí, así es. Rafael Pería hizo un año afuera, un año afuera, un año afuera y pues lo quería y le hemos de gusto. El Jesús, pues el Jesús lleva como seis años en América, no hemos llegado a ninguna cuenta, no empezaron a renovar. Es un jugador que nos aportó mucho. Muy querido, una gran persona, que es una gran dupla con Jesús. Perdón, con Dubán. Pero bueno, a veces hay que oxigenar un poco el equipo, hay que renovar. Estamos en esta hora con Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali. Hace unos días se estaba hablando mucho de Kelvin Osorio, pero también se dijo que el jugador está a un paso de irse al fútbol de Turquía. ¿Este jugador interesa, aún interesa al América? Bueno, eso lo está manejando Romero, pero todo está supeditado a lo que diga el doctor Méndez. Sobre el de Santa Fe, habrá que negociar con el señor Méndez, pero ese tema lo está manejando Romero. Hace como todas las contrataciones lo está manejando él. Y hay otro ex Santa Fe que de Wilson Morelos, ¿también les interesa o lo tienen en el radar de ustedes? Bueno, a mí no me lo he pedido, a mí no me lo he pedido. Bueno, y otro nombre que suena también, don Tulio, es el de Jorman Campuzano, que regresará al país. ¿Hay interés en él? ¿Hay presupuesto para traerlo a la América de Cali? Tampoco me lo he pedido solo. Es solo el que me gusta, el que me gusta, el que me gusta. El que está en el periodo, yo lo tenía la mira. Don Tulio, ¿cómo se encuentran las finanzas de la América de Cali a día de hoy? En rojo, escarlata. Recuerda que llevamos más de 15, 10 meses sin recibir un peso de taquilla. Los patrocinadores siempre en el 2010, en el 2020, no me mandaron patrocinios, televisión, etc. Si nos cayeron los ingresos más de un 50, el 60%, aquí ya no tuvimos, que es uno de los grandes rubros. No, estamos, no solo en la América, todo el fútbol colombiano, y el nivel mundial está muy afectado por la pandemia. ¿Y no han hablado con la Di Mayor y las autoridades de Cali para revisar el tema de poder tener hinchas en el estadio? Porque pues esto sería una gran ayuda para la economía del club, ¿no, Tulio? Bueno, yo espero a que nos dejen entrar, aunque sea, el 30% del aforo del estadio Pascual Guerrero, para el próximo partido que tenemos con Paragenense, de Copa de Liga Sudamericana. Y que para el segundo semestre tengamos siquiera un 30 o hasta un 50% de ingresos. En alguna sala que tuve con el alcance dijo que la idea es que todos se estén vacunados para ir al estadio. O sea que necesitamos que toda la hinchada de América se vacunen. Sí, tiene toda la razón. Va a curarse a los hinchas de la América si quieren ver a la mechita. Bueno, para terminar, yo creo que ustedes la apuesta que hicieron, Tulio, con el tema de Juan Carlos Osorio apunta a algo. Y es a una Copa Continental, donde las últimas presentaciones de la América no han sido para nada buenas. Sí, la verdad es que nosotros debemos mejorar nuestro desempeño en torno a internacionales. Desde que subimos, en un año pasado, la siguiente ronda. La verdad, nuestro desempeño ha sido el mejor y queremos ser protagonistas. Pero obviamente ese es un proceso que nos hace en la noche a la mañana. Se necesitan buenos jugadores, un buen director técnico y muchos dólares. Pero bueno, ya empezamos. Ese es nuestro objetivo y poco a poco llegaremos a ver si Dios quiere. Muy bien, Tulio Gómez, máximo accionista de la América. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Un abrazo y un saludo a todos.